El día de hoy haremos pruebas con el probador de rotación de fase modelo PRT200 de la marca Dextech, este equipo una de sus mayores características es su pinza, este tiene una pinza la cual no requiere una conexión directa con voltaje, sino que simplemente lo único que hay que hacer es ponerlo en su cable, asegurarnos que el cable esté adentro de las flechas y tener el equipo encendido, hace su prueba, aquí me marca línea 1, línea 3, quito una línea y este si me llega a marcar las dos fases caídas, conecto mi equipo, me va a marcar el giro y va a tener aparte un buzzer, de misma manera si yo cambio lo que son dos cables, mi rotación va a cambiar de sentido.